Voy a hacerme mis últimos corros y lo voy a grabar mientras intento describir el porqué de lo dejo. El mundo es muy grande y prácticamente no he viajado nada más que en tres o cuatro ocasiones. Habrá gente que haya viajado menos. Tampoco sé muchas cosas, muchos oficios. Me gusta lo que hago, pero he llegado a un punto en el que prácticamente no tengo metas o objetivos. Creo que lo que voy a hacer ahora es que primero grabar esto y después no subirlo. Puedo hacer cerrar un ciclo, ¿no? Lo he pasado muy mal fumando por... Lo he pasado muy mal. Situaciones incómodas, humillaciones... Todo el mercado negro este y todo lo que conlleva, ¿no? Que haya gente que fume. Sí. Mucha gente que fume. Pero... haya que dar acuerdo. Que si podré o no podré. No lo sé. Ayer compré cerosas en alcohol. Fue una casualidad. Entré en la carnicería y... Gastelina de allí un blister de seis. Al tiempo que pensaba que cuestaría un número cincuenta céntimos... Le pregunté a Javi... ¿A cómo salen? ¿Cuánto cuestan? Me dijo... Cincuenta céntimos cada una. Le dije... Vale. Vaya. Salen... Casi a la mitad de lo que cuestan en el chino. Me llevo a las seis, por favor, Javi. Me las traje para casa. Ayer bebí dos. Y no fue muy compulsivo. Me quedé dormido rápido. Estoy tomando... Un comprimido más de... Horace pan al día. Para irme habituando. Y que... Intentar... No tener el físico y ansiedad. Por la manera... Por la manera... Me levanto muy ansioso. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Ahora... De vosotros depende. Lo he hecho todo. Y esto que estoy diciendo... En este vídeo no va a llegar, naturalmente. Ni siquiera lo voy a descargar. Si se ponen un poco tontos con esto de... Milita, me lo voy a descargar. Milita, me lo voy a descargar. Lo voy a descargar todo. Bienvenido. No sé lo que voy a descargar. Lo voy a descargar. Y esto la mojima de vivir. ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! El último porro. Cuatro que llevo desde que me he levantado. Entonces, a ver, tengo que ocupar el tiempo para establecer rutina. Cada día hacer una cosa cada día, hasta que la entengue completamente en mi vida. Cada día hacer una cosa cada día durante diez minutos. Cada día una cosa al día durante diez minutos. Luego otra. Integrarla. Luego otra. Establecer rutinas. Convertir en una puta máquina. Una puta máquina. Hacer rutinas. Lo conseguiré. La rutina de la bici. La rutina de ir al pantano del portón. El embalse. La rutina de cantar. La rutina de escribir. La rutina de cocinar. La rutina de cambiar las sábanas de la cama. La rutina. La rutina de limpiar a fondo los aceleros cuando el baño. Y la cocina. La rutina de agradecer cada día. La rutina de... La rutina de desconectada. La rutina de desconectada. La rutina de desconectada. la tarjeta para que venga esta tarjeta, que no lo quiero ver. ¿Hasta cuándo, Isabel? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Raúl? Pues hasta hoy. Joder, macho, ¿cómo lo voy a dejar? Si quiero fumar. ¿No lo quiero dejar? Tendré que hacer algo. Ni en cara ya no doy más de sí. Pasa en todo el día. No, 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 no. A ver, Raúl, no podemos seguir así. Este va a ser tu último porro. Parece que tienes prisa ahora por terminarte, no lo tirarías por la taza del váter, bien lo sabe Dios. ¿Cuánto tiempo hace que empezamos a recorrer este camino? Hacia la luz, despertar, el aprender a caminar solos en el mundo sereno, repletos de abundancia, asegurada para ser recorrida por nosotros en los días venideros, contenida. O quiero mi amor, pero no os conozco, pero lo que me llega es amor, me llega mucho amor, ternurita, una cosa muy dulce, muy frágil. ¿Y tú sabes que a mí también me llegas tú? Eso es lo que... Eso es lo que... Vamos a ver cómo está lo que está ahora. Gracias. 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 Déjame libre, quiero volar. María Santa, yo te respeto, quiero volar. A otro lugar. María Santa, quiero ser libre, tu voz, mi garganta quebranta, el dulce tacto de las hebras de humo azul que salen de tu habladuría, no quiero cortar el internet, no quiero dejar de comer ganja, sí, cerveza, sí, dejo el vino, dejo los cubatas, el whisky, el ron, el boca, la cerveza fermentada de todo tipo, negras, tostadas, rubias. Reserva, maestra, dejo todos los vinos, porque aquí, los de allí, los de más allá y el cava. Me quedo con la ganja, la comida. Por suerte, no me siento muy enganchado ya a los snacks y esas mierdas. Yo fui dejando poco a poco, haciendo eso, dejándolo de consumir esas mierdas y la comida rica me gusta. María también tiene un montón de la molécula de Dios claro. la ganja, la ganja, por favor, por favor a todas las autoridades españolas que pudieran estar implicadas en lo que voy a decir, normalicen el consumo y la venta de la marihuana. Cannabis sativa, cannabis síndica o cannabis ruderalis, estudienla, son muchos alcaloides, esos toicomas están llenos de respuestas a nuestros enigmas. Por favor, respetan a los que hemos caído ahí, en ese pozo. No quiero vino, no quiero boca, puede comprarme todo lo que quiera, no quiero cerveza, no quiero cava. Ni siquiera champán, quiero un poquito de ganja y ahora casi la vapeo y le echo muy poquito tabaco. Y tabaco no fumo, solo vapeo, no fumo ni en fierro, solo nada más que cuando me da mucha ansia porque no tengo hierba. y ahora es el momento de plantearse si este es el último puerro, si comprarán más. siempre he terminado comprando más. Desde que empecé a fumar nunca he vencido esta batalla. siempre me ha ganado por un día, por dos, por tres, seis meses, un año. Podría parar ahora. A ver, ¿qué hora es? Deben de ser las tres. Mañana paro las tres. No. Hoy paro las tres. Y hasta mañana a las tres. Nada. Solo por hoy veinticuatro horas. Solo por este veinticuatro. Y esta mini chusta que queda aquí. Pero mira que tampoco me gusta. Amorcito. Tú tampoco tienes prisa, ¿verdad amor? Has tenido que cambiar un poco tus planes. Lo siento. No soy infantil. Depende de con quién hable. Por otro lado. Laokita ya se tiene en esta mancha. Y ahora me metería yo en este lío, chaval. No lo podéis creer, eh. Siendo como muchos chicos de vosotros, os pueda gustar esa kira. Pero lo que sí está seguro es que a ha... a muy pocos o ninguno de vosotros, pensáis o estáis seguros de que vosotros, cualquiera, le gustáis a Shakira. Porque yo pienso que yo le gusto a ella, que me hace las canciones, que está con todo el orden universal y la disquera de Sony, que están todos enzarzados ahí conmigo, comiéndome la cabeza con mensajes encriptados. Y vivo en esa dualidad, de vez en cuando voy a aquel lugar, y me mola, y caigo en esta tierra aquí en Segovia y se me parte el alma de pensar que nunca he ido al Caribe, no conozco las pirámides de Egipto, ni un montón de bellezas que hay por ahí, que lo único que me consuela sea el pensar que como que os parezca raro, me cuidan mucho y siempre me cuidan mucho. que no me crea que tenga 36 años, que crea que tenga 26, un chico con 26 años muy inteligente, muy curioso, pero no, yo sé que tengo 35, 36, ya no sé ni los años que tengo, no, 46. Raúl, ¿cómo puedes tener 46 años? Mírate, tío, no tienes ni una cana, tío, no te quedas calvo, no tienes 46 años. Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Habéis visto la película del hombre que corría tras el viento, le dan cinco años. Para que arregle algo, mi historia de amor, quién sabe si lo hará o dejo ver la película. Qué bien está hecho esto, qué bien está hecho esto de verdad. Cualquiera diría que lo he hecho yo, para que yo lo viviese. Me gusta esto. Me gustas tanto, mi amor, me gustas tanto. Bueno. Qué, qué es, es mi ultimátum, eh, estoy bebiendo cerveza sin alcohol, no es por decir una marca, esta es esta. Eso que dicen que tiene un 0,01 de alcohol, no, eso yo no me lo creo, o sea, yo vengo de tomar whisky, y eso si es alcohol, me estoy quitando los whisky, los chupitos, la copita, el carajillo, el cava, todos los vinos, blancos, rojos, rosados, tintos. Además que lo decía el otro día en un vídeo, ¿no? Que tiene como una especie de placebo que te sacia, no sé si es la cebada o... Sacia, sacia, entonces... A ver qué tal me va, porque, porque yo he visto gente muy cercana que ha tenido problemas con el alcohol y lo veo muy difícil de dejar, muy accesible, veo que también se tolera mucho y que luego va muy rápido y que luego ya empieza a saber mucho, muy rápido, y ha habido unos días ahí que me he asustado porque me han caído mal, y eso vi. Y el cavaíto, pues yo creo que lo que voy a hacer es intentar echarle poco tabaco, irlo bajando, estoy haciendo zafarracha limpieza, estoy limpiando la jaula de los canarios siempre, tomo un limpito, me he recogido a la lavadora, una ropa tendida, ya lo habéis visto. ¿Cuánto tiempo de pasar mi niña vive? ¡Cuánto tiempo está tenida! ¡Venga, vamos a romper el curso de los acontecimientos! Y decirles a todos, tú lo dije, es cierto, lo dije, es cierto. Él lo iba a hacer, vino y le hice de todos los males se deshice y le rompían la cara a los Illuminati y las plagas se le cayeron del susto. ¡Oh, maldito pendejo, cómo disfruto! Quisiera yo haber pensado que de una forma o de otra me venías a interpelar en esta descomisura de los labios en la cual todo puede pasar y te beso allí, y te beso allí en la comisura de tus labios. Le digo a la de lecinsano que se diga que se vaya, que es un marrano, por favor, hermano, por favor, hermano, ayúdame, hermano, sabes que te amo, sabes que te amo. Amén. 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 Y... Adiós al alcohol, adiós a la cerveza, yo le digo adiós al vino, ya me he pasado al pepino. Adiós al vodka, adiós a la ginebra, los cabalos champañes y todas aquellas tierras. Personalmente me gusta el mate, bebo a veces cerveza sin alcohol, cuidado Raúl que engorda, ya lo sé, pero es un tránsito, veremos a ver cómo lo arreglamos. Por favor Raúl, enganchate al conocimiento, el saber no ocupa lugar y no te cansa, si no es nocivo, aprende cosas, sé constructivo. ¿Quién no hubiera tenido que permanecer ante los tiempos que surgieron de aquel momento? En vista humanidad, lo vinimos a cambiar, tierra rumbo al garabía, tenerte a ti, tú a mía. Quise decir al tiempo que los acontecimientos vinieron a venir... Pude pensar que la vida era fiesta, hoy me caso con...